Vamos, va. Mi nombre es Oscar Aguay, estoy desarrollando una aplicación para el medio ambiente. La idea es publicar toda la data existente a nivel internacional y nacional acerca de este tópico y permitirle a los investigadores, estudiantes y personas en general la posibilidad de poder descargar data en formatos amigables hacia el usuario. Por ejemplo, gráficos, mapas, archivos en formato de hojas de cálculo, etc. Entonces, ya en este momento estoy desarrollando la parte de la importación de datos y ya estamos desarrollando algunos mapas y algunos gráficos de prueba para ya empezar el desarrollo de toda la aplicación. Finalmente, simplemente dar las gracias a Escuelab por dar esta oportunidad a todos quienes nos gusta el desarrollo de las aplicaciones sociales. Y bueno, ya veremos en la fase final del día de mañana qué aplicaciones son las mejores a nivel Perú y a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.